Por eso que hoy en Pégate y Gana con el Pachá, los reconocemos por sus grandes éxitos en los 70 y 80. Por sus grandes aportes a la bachata dominicana Pégate y Gana con el Pachá, reconoce a Leonardo Paniagua como estrella por siempre. Leonardo Paniagua es uno de los músicos de bachata más populares de la República Dominicana, nativo de la ciudad de La Vega. Salió el estrellato de la noche a la mañana en la década de 1970, cuando grabó su primer disco a 45 RPM, Amada Amante para discos Guarachita. Su primer sencillo fue grabado casi por accidente. Su amigo, el cantante Danilo Rodríguez, se encontraba grabando en los estudios de discos Guarachita e invita a Paniagua. Durante las décadas de 1970-1980, los álbumes de bachata de Paniagua fueron los más vendidos. Con su voz suave y su estilo romántico, atrajo más allá de la audiencia habitual de clase trabajadora de la bachata. También fue uno de los primeros artistas en formar un movimiento de bachateros románticos. Artistas que ayudaron a que el género emergiera en la música convencional. Su carrera estaba estrechantemente vinculada a Radio Guarachita, la única estación de radio a nivel nacional y la única en Santo Domingo que estaba dispuesta a promover la bachata. La bachata, ayudado por discos Guarachita y Radamés Aracena, llega a producir un sinnúmero de éxitos. Pero llega a la cúspide en 1979 con la grabación de una de las canciones más famosas de la bachata jamás grabada. Una interpretación de la canción chiquitita del popular grupo de pop rock ABBA. Tocó con su orquesta en uno de los varios eventos inaugurantes en Arecibo, el conocido pulguero bajo techo de Puerto Rico, en Stratford, Connecticut, el 27 de abril de 2018. Se ha presentado en Estados Unidos, Europa y República Dominicana. Por sus 50 años de trayectoria musical, pégate y gana con el pachá. Reconoce a Leonardo Paniagua como estrella por siempre. Pégate y gana con el pachá, tiene el honor y el privilegio.